El Deportivo Misco cuando se viene el contrato por parte del equipo de Chicharronero Viene la pelota, se va al fondo y hay goooooool ¡Gooooool! 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 Juan Imperial Jan, Jonathan Marquez viene el gol, pasa la pelota, se va al fondo, se va al fondo ¡Y goooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Del encuentro, Orlando Gracias Tono, ya se viene el otra vez el contragolpe, Jonathan Pozuelos, viene el bombazo, la pelota, se va al fondo y hay goooooool ¡Gooooool! 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 El cuadro del Deportivo Misco nuevamente tratando de mantener la pelota lo más lejos que se pueda La pelota, viene la pelota, se va al fondo, se va al fondo y hay goooooool La pelota, viene la pelota, se va al fondo, 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 se va a la pelota, se va al fondo, 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 se va al fondo